¡Ococha! ¡Huy con la pelota! ¡Carlos Alberto! ¡El Rubikín! ¡Rubikín! ¡Gol de Rubikín! ¡Gol de Rubikín! La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla. ¿Qué me dices de eso, Paquito? ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al poder.